Vamos a empezar con el armado de la maqueta del BF-1AS. ¡Papá, pá, pá, pá! ¡Papá, pá, pá, pá! ¡Papá, pá, pá, pá! ¡Papá, pá, 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 pá! ¡Papá, pá, pá, pá! Vamos a ver la maqueta de... ¿Te quiero? ¡Ah! Masinger Seta. ¡Ya! ¡Cámbeme la música automáticamente! Música de Masinger Seta. Ya, ya. Esta maqueta, vamos a abrirla. Perfecto, vamos a hablar del Gran Mashinger Z. Ya, del Gran Mashinger, perfecto. Ya muchachos, a ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es de Bandai, ¿cierto? Bandai. Porque la primera impresión, siempre lo digo, los colores son muy muy fuertes las maquetas de Bandai, a diferencia de las otras que me ha tocado ver por ahí. Oye, pero está bonito. Esta es la parte de atrás, lejos, se nota, de una. Cuidado con el ruido de las bolsas. Ahí están las piernas. Ya, las piernas ya vienen listas. No, pero las tú las voy a mostrar. Muchachos, miren. Piernas, ahí sí, ahí. Me voy a cortar para empezar a... O sea, el cilindro viene hecho ya. El cilindro de las piernas ya viene listo. Igual que acá el pecho. Ya. Y las caderas. Tienen listas. También. Y hoy trae tornillos de fierro, de verdad. Ahí vamos a ver a todos. Una gracia que tiene esta maqueta. Así que me trata de secar un poco más. Ahí sin que me voltea mucha mi magia, ¿no? Tienen tornillos de verdad. Es raro en una maqueta común y corriente ver un tornillo de verdad. Yo soy franco, sé yo de repente he visto maquetas que son solamente... Llegar y es plástico nomás. Sí. Ahora como que siempre me mostré maquetas con pierritos para ensamblar, con tornillos de verdad. Sí, sí, sí. Yo sé que antiguamente yo ocupaba más tornillos, pero no es algo tan raro. Tienen muchos mecanismos, que se esfuerzan. Tu parte es que yo no soy muy importante en esto, pero siempre me tocaba ver mucho plástico y pocas cosas de... Ah, pero... ¿De qué porte más o menos tendría que hacer esta maqueta? Esta maqueta no está... Chum, 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 chum. Ya. Por la altura de Ramos están las piernas ahí. Ah, ¿se puede haber? Sí. Bueno, ahí tendríamos la espada de este partido. Ahí están las piernas hasta abajo. Ya. Podría ser igual con las piernas. Estamos hablando de una figura de este próximo, de unos 20 centímetros o 30 centímetros. Oye, bien... Está bien bonita la maqueta. Está bien bonita la maqueta. Está bien más fácil de... Sí, es como un... Podríamos hacer un nivel más o menos básico o más simple. Sí. Porque en comparación a la maqueta que pudimos ver de... 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 De macro son... Sí. No sé si se les había mostrado. Sí. La gracia que tiene... Articular las piernas. No, no, no. Lanza el brazo. Ah, chica. No había fijado en eso. Lanza el brazo. Ah, es verdad. Yo mostré la imagen pero no reparé el... Eso está bien. Ahí sí. Miren. Se les sale el brazo. Como están los dedos. Como el ataque que ponen. Como el ataque. Perfecto. Y... Espera. Y la posición... La posición es porque efectivamente la pierna se obra. Sí. Sí, pero... O sea hay que... Que otra gracia es por la maqueta articular. Vamos a estar acá. Porque no solamente tiene... Los tornillos que tuviste. Ya. Sino que tiene un resorte. ¿Por qué? Sí. Ahí está mejor. Ahí está. Tiene un mecanismo... Para que dispare el brazo. Espera. Y salta. Y salta. Oigan, que tenía esta maqueta, ¿no? Esta maqueta está disponible entonces en la tienda. Está disponible en la tienda. Es relativamente fácil de armar. Armar. Ya empiezas que... Como ya vieron. Tan lista. Tiene un mecanismo. Casi un juguete va a quedar... Queda fácil para tener un juguete. Oigan. Es entretenido. Me gustó. Igual el nivel de complicidad es muy distinto a los otros tipos de maqueta. A los otros porque es una maqueta distinta. Es un modelo también distinto. Los diseños de estos productos más clásicos. Ya. Como decía un amigo, los productos de cerveceros. Todos cerveceros. Todos gorditos. Con la panchita. Con la panchita. Esto entonces es el gran Mazinger. Sí. Y termina entonces en la página de ustedes. ¿Qué sorpresa nos traes para esta segunda parte? En la parte vamos a ver qué es lo que tenemos. Chachacha. Jajajaja. ¿Por qué sirve? ¿Que? Todas estas sirvebras, para qué? Para esto. A ver. A ver... A ver... A ver... A ver... Wow... Esto para lo que... No, esto ya queda todo esto... Todavía queda todo trabajo... Ya... Este es la BF1A172 que va a llegar en el próximo pedido... Este fue... Te lo mostramos hace un par de capítulos atrás... Si... Y quedábamos ahí... Que íbamos a ir mostrándolo en la base... No... Toca... Romper... Ya... No... Está bien... Si no... No... Ah... Ya... Ya... Esto es la base... Esto es la primera... Hemos estado haciendo el catálogo... Al pie de la letra... Si ustedes... Eh... Vamos a subir aquí del catálogo... Pero que todavía no está en línea... Pero está arriba... Lo vamos a subir... ¿A subir a la máquina de Facebook? Si... Ah... Ya... Esto está hecho al pie de lo que indica el catálogo... Lo único que faltaría es el interior... ¿El interior? De la cabina... Y el resto está hecho hasta el paso... Cuatro modos... Y que vamos a encontrar acá... ¿Y cuántos pasan en total? Son varios ¿Pero qué estáis haciendo hombre? Para que vayan viendo esta pequeña pieza Que es lo que tenemos acá Mira, ojo, ojo, acaba de abrir unas compuertas de abajo Yo creo que... ahí Lo acaba de abrir O sea, en realidad ensamblaste todas las piezas para que quede esto y que se mueva solo Entonces tienes ahora tres portas que estás abriendo Y estás sacando el tren de aterrizaje de adelante Lo que hablamos es que esto es una maquina que tiene varios, varios detalles ¿Cuántos más o menos...? No sé, porque en realidad la gente va a pensar que tú estés tres semanas solamente haciendo esa pieza Pero ¿cuántas horas le dedicaste para poder hacer esa pieza? Un par de horas, no me decís que una semana y media No, 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 cuatro... dos capítulos de... no... No, si mentira Hace dos semanas no estáis haciendo esto para ti, te siento claro Esto debe haber sido unas dos horas... Ya, dos, tres horas más o menos pudiste consamblar eso para que quede todo articulado Sí Y el manual en sí, te daba todos los pasos... Sí, es súper claro, el manual es súper claro Ya Si las piezas... si tienes... si quieres tener errores con las piezas tienes que verlas como están en el manual Perfecto, y copias lo que está en el manual y estás en el manual Ya, ¿por qué te preguntaba eso? Porque había un mito de que era súper difícil y muy experimentado Yo no soy y el manual estaba bien claro Hay que seguir el manual ¿Y tú hace cuándo que no maquina maqueta? Hace mucho tiempo ¿Hace un par de años? No ¿Mater? Sí Ya, pues entonces te estáis enfrentando a una maqueta con cero experiencia y en un par de horas ya lleváis armado eso que se mueve solo y una cosa... Vamos Ya, pues... tómate todo el tiempo del mundo posible, no te vamos a durar Pero esperamos en un par de capítulos más otro avance Si Si Ya que a navidad lo terminamos? Si Como si estuvís haciéndola yo Ahí le vamos a meter como entrar el punto de perusaje Ah, y se... Entra... Si tú vean que también se va con las llantas Se vuelve... Y se encierra Eso puede que le faltó que las ruedas hubiesen sido de goma Pero es un detallito Y se vuelve a cerrar Y se vuelve a cerrar O sea, todo... Unas piezas como ésta terminaron aquí con mucho detalle y se termina por mover Ya, quiero ver el cambio en un par de semanas más Tiene esta parte de abajo articulada Porque ahí es donde se fijan después las piernas Entonces va a ser una articulación de la cintura Ya muchachos, el tiempo abre mía Compromiso de un par de capítulos más Tener el fondo avanzado Y vamos a estar subiendo las fotos del proceso Si, si de hecho aquí por la esquinita está saliendo Ya no sé en cual esquina pero vamos a estar mostrando imágenes de las fotos que tú hiciste Recuerden El canal de YouTube Dale me gusta a este video Novedades de esta semana Suscribirse Suscribirse Ya Cualquier pregunta nos pueden hacer en el canal de YouTube Por Facebook Por correo Y escribernos por correo El correo Contactos Arroba Alga019.cl Ya Todavía estamos con la pre-venta hasta finales de agosto No, hasta la segunda semana de septiembre Ya Que va a llegar este pedido Va a llegar esta maqueta Y varias maquetas más que vamos a ir a Bueno ya está todo listado en Facebook Perfecto Así que lo pueden ir revisando Hay algunas cosas que ya están agotadas Pero hay otras que todavía las pueden encargar Listo Nada pues está todo acá Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao que estén bien Chao 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 Chao